¡Vamos, Amelia! ¡Corre! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estiramos un poco? ¿O prefieres que hagamos cinco minutos de cardio más? ¿Quién debería ir? 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 ¿Por qué no estaba preparada? Porque cuando la canto debajo de mi ducha, te prometo que aquí hay... ¿Me puedes aplaudir? ¡Gracias! Hoy quiero entrar en los años 80. En los años 80 pasan muchísimas cosas, pero quiero que salgáis con dos ideas. Este es un grupo que se llama Fatback Band, ¿vale? Y esta canción, asumirla como la primera canción de hip-hop comercial. Aunque, obviamente, para casi todos, la que se asume como la gran primera canción rapeada, ¿vale? La primera canción de la historia fue la Pestilite de Sugarhill Gang. La portada es increíble. En los inicios del hip-hop existía el turntablism, que yo lo llaman los ingleses, que era que jugando con vinilos se rapeaba encima, ¿vale? Y a veces simplemente se hacían mezclas en directo. Entonces, mucha tecnología punta tampoco hay. O sea, porque esto puede ser muy innovador, lo de los discos, pero ahí no había un elemento técnico nuevo. ¿Qué pasó cuando sí que la tecnología empieza a abrirse camino en toda esta escena? Es que en vez de utilizar instrumentos reales... Bueno, son reales también los que utiliza, pero son electrónicos, ¿vale? En vez de utilizar instrumentos clásicos, utiliza instrumentos electrónicos. ¿Tú cuando oyes una canción puedes saber que es de los 80 en el 90% de las ocasiones? Por la caja de ritmos. Por la caja de ritmos, pero en general por la tecnología. Puede ser una caja de ritmos, puede ser los efectos digitales, puede ser la grabación que en sí es digital, los samples digitales, pero toda la introducción de la tecnología es clave para ubicar una canción en los años 80. Esta semana hay que dar un paso más. Sí. ¿No? Yo también lo he pensado. Más. Incluso dos. Eso. Sí. Uno que nos muestre... Ahora vamos a ver exactamente qué, pero que nos muestre... Un lado nuevo. Fuerza. Y es que no puedo estar... Sin ti. Está muy bien. Es muy bonita. Pero parece una canción de una peli de Disney. Quizás es un trabajo mío, ¿eh? De rearmonizar según qué cosas. Está como muy dulce, ¿sabes? Te mandan a clase con Capde. ¿El qué? Como que te mandan a clase con Capde para prepararme. Tendría que ir a clase con Capde yo, seguramente, sí. Tiene que ser amor en el cerebro. Vale. ¿Esto qué crees que quiere decir? Como que en... En vez de en el corazón, tu corazón es como muy pasional o no sé. Tiene que ser en el cerebro que es más razonable. Totalmente. Pero es... Tiene que ver, yo creo, con la obsesión. ¿Cómo crees que está esta persona? ¿Cómo está? Está enfadada. ¿Hay enfado? Enfadada no solo con esa persona, sino consigo misma. ¡Eso es justo! Por lo tanto, está también frustrada, ¿no? Esta es la palabra. Frustración. Vale. Pero también está un poco cachondo. ¡Exacto! Estás dando todas una tras otra. Todas. Es que, claro, tiene que tener todo esto. Por eso creo que es un paso para ti muy bueno. Porque tiene sexo, tiene rabia, tiene enfado, tiene complejidad. Creo que me gusta. Vale. Vas a parecer la princesa Jasmine. ¿Sabes? Cantando una canción súper bonita. ¿Sabes? Entonces, vamos a intentar quitarle azúcar. ¿Qué te da rabia? Cosas que te den rabia. Por ejemplo, me da rabia no poder enseñar las tetas en televisión. ¡Venga! ¡Una hostia! Tu mirada angelical... Y no te... Angelical... ¿Sabes? Te arrepengas, te apoyas demasiado. O sea... Angelical... Y esto es lo que Luis Miguelea. Vale. ¿Cómo lo harías tú? Más natural... Angelical... Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir... Amor, odio. ¿Vale? Entonces, si es odio, le vas a pegar con lo que dices. Y si es amor, te lo vas a follar. ¿Vale? Qué guay, Manu. No ha venido una visita de la cual yo sea más fan que de ti. ¿Eh? Que de toda la gente que nos ha visitado, es como que sigo siendo más fan de ti que de cualquier persona que haya venido a visitarnos en la academia. Sí, hombre. Sigue, da igual. Sí. ¿Te gusta, Manu? Me gusta mucho, Ana. Es muy guay. De verdad. Ay, no hace tanta ilusión tocar contigo. Sí, me encanta. En serio. De verdad te lo digo. ¿Qué grupo de personas representa eso que tienes enfrente? Piénsalo. Gente de este programa, gente del mundo en general, periodistas, machistas... ¿Qué es? Ponlos ahí todos. Ponlo ahí. Ponlos. Ahí todos. Vale. Primero dime qué significa literal y luego lo que significa para ti. Sí. Ah, literal. Deja de llorar es la orden del día. Es lo que es. Bienvenida al show final. Es lo que hay, ¿no? Sí. Espero que te hayas puesto tus mejores galas para este gran final. Muy bien. ¿Y para ti qué final será? Para mí es como la última representación que va a venir, que se acaba ese ciclo pero va a comenzar otro. Entonces no llores porque sonríe porque esto va a venir algo mejor. No sabes lo que va a venir, pero va a venir otra cosa respecto a esto, ¿verdad? Dejadad, reventa. Baby, you got me like... Better! Better! Va igual. You forgot about to put your video to throw me away the wall. Perdón. ¡Perdón! Al principio otra vez. Venga, ¡fuera! ¿Sabes lo que te debería enfadar también? No saberte la letra Eso te debería enfadar también Vale Entonces, ¿cómo puede hablar de ti? ¿A quién le dirías esto? No sé, ¿no se lo dirías a un Alfred asustado? Sí, claro, me lo diría a mí Claro A un Alfred que no ha acabado de explotar Que está asustado Que quiere dar lo mejor de sí Y que no lo ha hecho aún Y va a hacerlo Vale Es horrible ¿De qué tienes que huir tú? Del miedo a cagarla ¡Eso! ¡Pah! ¡Tira en las mesas! ¿Qué es lo que te producía el otro día lo que te pasó? Miedo, ¿no? Al final Bueno, a veces es irracional también Pero tiene que ver con el miedo Sí Siempre Con el falsete, vale Bueno, no pasa nada No te preocupes Me pasa cuando... Cuando te asustas Cuando me asusto O cuando tienes una situación de estrés Sí Y ya te... es como un fantasma antiguo Sí, es como lo tienes aquí, ¿sabes? Tenemos que huir de eso De ese fantasma antiguo De ese fantasma ¿Pero qué te pasa aparte de eso? No sé, no sé Es un poco... Es que no sé, de verdad No sé qué me pasa No me entiendo ni yo Ya Es como... Sí No sé Bueno Pero de triste, de agobiada, de cansada Sí, algo... Sí, eso Triste, agobiada y cansada Pero lo hacemos con entrevista y todo, ¿vale? Vale Entrevista Aquí Entrevista con el vampiro Bueno, aquí Alfred Esta semana hemos estado... Están dando a sacar tu yo interior, ¿no? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Ha ido muy bien Creo Sí, no, ha ido muy bien La verdad es que ya tenía ganas de... De explotar mi yo interior Y... Creo que lo vamos a sacar esta noche Lo vais a ver Son excepcionales estos Javis, ¿no? Estos chicos Son la re hostia Bueno, muy bien Pues me alegro mucho Vamos a ver cómo ha ido tu semana Y Alfred ya se prepara en el escenario ¿Y el vídeo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Alfred! ¡Qué agobiada tenía la gana! Sí, es verdad Tenían sí ¿Qué te han dicho los Javis? Pues mira Que tengo que desahogarme Que tiene que acabar esta situación Frustración, rabia Que tengo que estar cachonda Alfred con su Sign of the Times Aquí eres Amy Winehouse Eres Rianash Must be love on the brain Vale, vale, vale ¿Sí o no? Vale, vale Claro ¿Qué, qué, cómo? Bueno, es igual Iba a decir una barbaridad No, di, di Vale, creo que ya sé lo que ibas a decir ¿Cómo serías en la cama? Ya, es verdad ¿Explico que eres una frígida estrellita de mar? Vale ¿O no? Vale, vale ¿Sabes? Pues es aquí donde se demuestra Vale, vale Una frígida estrellita de mar cantaría Must be love on the brain ¿Eres así en la cama? No Seguro que no We got to get away We got to get away Bravo, Alfred Must be love on the brain Eso ya me ha gustado más That's got me feeling this way Increíble Va a ser la actuación de todos los tiempos ¡Guau! 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 Must be love on the brain ¡Guau! Me encanta La interpretación que es súper difícil No me sale todavía ¡Guau! ¡Qué guay, tío! Pero me voy a tocar el chocho, eh Te lo digo en serio Me parece ¿Pero cuándo? En una parte ¿Eh? En una frase Mola Bueno, tú realmente siempre... ¿Qué? Nada ¿El qué, el qué? Nada ¿Qué ibas a decir? Siempre estás... Es broma ¿No lo has entendido? No No Verónimo Rautz y Alfonso Casado Hola 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 ¿Qué tal? Muy buenas Mucho gusto ¿Qué tal? Os van a contar... Os van a hablar un poco del teatro musical De sus experiencias Los dos han triunfado en Londres En el West End Y... Bueno Son de los grandes del teatro musical Y creo que sois tan afortunados De tenerlos aquí ¿Qué visión tenéis del teatro musical? ¿Qué supone para vosotros? ¿Una cosa que haríais? ¿Qué os gustaría hacer? ¿Qué no? ¿Lo veis difícil? ¿Fácil? No, no A mí me fliparía Yo he tenido papel de elenco Y... Y me encantaría algún día Trabajar en... En teatro musical Porque me gusta mucho Caracterizarme a un personaje Conocerlo Eh... Vivir de sus emociones ¿No? ¿Alguna vez cantaron alguna canción De musical? No, a mí me gusta Pero no me veo... Me parece muy complicado Yo tuve la suerte De vivir los dos lados Yo en Argentina fui... Gané un reality también Y canté canciones pop Y... Como artista Fui distinto Cuando... Cuando empecé a interpretar Los musicales Porque me di cuenta Que no solo importa cantar Hay que contar una historia Entonces lo más importante Y la respuesta Siempre... Uno piensa Ah, Cristina Ahí le da canta Vamos a llegar a esa nota No es importante llegar a esa nota Sino cómo llegas a esa nota Y cómo lo transmitiste Y a mí lo que me ayudó Es algo que en Inglaterra Se dice Que son las tres preguntas Que se tiene que hacer Un intérprete Para subirse al escenario Que sería Why ¿Por qué? What ¿Qué vas a hacer Arriba del escenario? Y when ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia? ¿En qué situación estás? Nosotros tenemos un compromiso Como artistas Que es Que en el momento Que nosotros estemos haciendo Nuestro arte El que sea Cualquier tipo de arte Saquemos de la realidad El espectador I will drink Your cup Of poison Nail me To your cross And break me Bleed me Beat me Kill me Take me now Before I change My mind Now Before Before I change My mind My mind My mind Procuro olvidarte Siguiendo la ruta A ver Es que está así Tú quieres que la haga más dejada ¿No? ¿Qué dijimos de la retracción? Ah Que el número de retracción Es más grande que el de anclaje Busca esa apertura Venga Ahora no sé retraer Río Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro a mi madre Procuro a mi madre Procuro a mi madre Ya Vale Ya No Ya Qué horror Que no graben esto Esto como concepto Está muy bien Pero Que no me aburra Vale Vete Vete Al momento En la última vez De pasión Que has tenido con esta persona Vale Y esa es la mirada Que quiero que tengas Es una tontería Pero Que hayáis dicho al final Que sí a la del piano Para mí es súper importante Y además No sé Me vas a dar mucha confianza Lo sé Y Dios Me hace falta Porque no tengo confianza Encima del escenario Es un huracán Profesional Que viene y va buscando acción Me gusta Eso Vendiendo solo amor Eso Yo creo que no tienes que demostrar Que eres una cantante capaz de cantar Como una cantante clásica Sino todo lo contrario Tú quién eres Tú cómo cantas Tú cantas pop Esta es la canción En la que puedes sentirte más libre Pecho Tócate Sus pechos gomados Y nitroglicerina Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Ya está Si tú lo haces así Te vas directo a la final Venga Ala Se acabó la clase Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Vas a llevar No sé si uno o dos cinturones No sé cómo lo va a hacer Rosa Con un montón de tiras ¿Vale? Entonces aquí vendremos todos a por ti A toquetearte ¡Ah! Me engancha Una alegría para el cuerpo Eso mola que te cagas Toda la parte esta de subidón De Eloís, Eloís Imagínate tú Te ha molado Mejor Pues es que no me salta O sea, me pica todo el rato Ya, porque haces muchos saltos Haces más que las primeras veces Que me la cantaste, ¿eh? Sí Un montón más Cause baby You're all that I want When you lie here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven Despedami Vale A ver si soltamos ¿Estás corto con la letra? Sí Vale Arias, ¿así el solo? ¿Cómo estás unido ya? Sí, sí, sí Me encanta Qué guay, ¿no? Hostia, es muy guay Es muy guay verte hacer esto, tío Sí ¿Qué tal? Mejor ¿Sí? Suelta un poco Súper tensa, ¿no? Está como súper tensa Tiene unas contracturas Como un demonio Así, sencillito, ¿no? Sencillito Con mucha clase Slow hand ¿Y te gusta más con dedo O con mano? Eric Clapton ¿Con dedo o con púa? Con púa Ay, que se me olvida Lanzar la pierna Sí, exacto El primero, el piso Mira, que además Lo vamos a fijar aquí Písalo como hacia atrás Que te va a ayudar ¿Sabes? Y este hacia adelante Vale Tiene que ser de mucha emoción Tenemos que emocionar con esta canción Vale Entonces, la prioridad No es que quede bonito el movimiento Sino emocionar ¿Y qué nos gusta más? ¿Con dedos o con púa? Hostia Claro Va cambiando el concepto Hemos pasado del guitarrismo A mí mola más así Que nos hemos ido a John Mayer Y ahora estamos ya en John Mayer En un bar ¿No? Como más de... Sí ¿Cómo os gusta más? Pero la energía Que me molaría mucho Que tú tuvieras Es como de girar Pero girar muy, ¿sabes? Muy desgarrada ¿Cómo te sientes tú De cómoda con ese momento? Es que yo los giros Tengo mucho miedo A mí me gusta más con púa Porque vienes arriba Claro La púa lo metaliza un poco más Que es como que terminas de subir Y luego te bajas al piano Pues si le metes los dedos Claro ¿Verdad? Ya Cada vez te está sonando más dulzón Y luego te vas al piano Y ya no tiene la misma fuerza O sea, ¿quién representas tú? ¿Por qué vas a salir a decir What about us? ¿A reivindicar qué? O sea, ¿por qué tú dirías? Somos como un foco Que es capaz de brillar en la oscuridad No, es que no sé cómo apagarla ¡No! Déjale que caiga Es que yo lo veo un poco A la gente que es como yo En el sentido de... ¿Cómo es la gente que somos tú? La gente fuerte Que al final nunca necesita Que parece que nunca necesita nada Pero... Pero necesitas, coño Como... No Tu compresor que siempre tienes Pues... Lo necesitas para... Cuida a la gente que es como tú Cuida a tu hermano Cuida a la gente fuerte Somos gente especial Somos gente buena Somos gente que tiene sueños Y que también es insegura Somos gente que no está listas Ya, sí, sí, sí Somos gente que tiene sueños ¡Parece la gente que tiene sueños! ¡Oh! 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 What about us? What about who's the place that ended in the star? What about us? What about us? What about us? Ay, claro, dale. Impresivo, ¿eh? Buah, brutal. Miriam. Muy, 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 muy bien. O sea, lo que acabas de hacer aquí es para ganar el concurso. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Y el timbre, el timbre. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? No tenéis ni idea de quién son ni de lo que van a hacer, pero os va a gustar mucho. ¿Qué tal? Hola. Os presento a Gemma, de Barcelona. Hola. Y a Silvia, de Bilbao. Encantada. Son personal shoppers de unos grandes almacenes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Vosotros sabéis lo que es un personal shopper o el origen de un personal shopper? Yo, personal shopper, veo que es una persona que te asesora en lo que mejor te puede quedar según tu figura corporal, la figura que tengas, el pelo, el color de piel y que te ayuda a elegir lo que mejor te puede ir tanto en colores como en silueta, ¿no? Muy bien. Perfecto. La música y la moda tienen una relación enorme, ¿no? O sea, hoy en día son totalmente... Van de la mano. Por ejemplo, Alfred, ¿qué estilo os gusta? ¿Sabes? Cuando Bowie llevaba los pantalones por aquí subidos, una camiseta y una americana, a mí eso me encanta. Es como ir informal pero arreglado a la vez. Seguro que ellos se preguntan, ¿y esto para qué será? Eso es. Vamos a hacerlo. Mira, te explico. Estos son los colores fríos y estos son los cálidos. Te vamos a poner un frío y un cálido para ver cuál de los dos te favorece más. Impresionante. Es que perfecto. Es que me queda fatal. No, fatal no. No es queda nada mal. Pero si tú eres guapísima. Sí. Muy chulo estar con vosotros. Adiós. Igual. Y tampoco te lo digas así. Valeu. Hasta luego. No. 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 Gracias.